Contamos con la visita de 70 instituciones educativas públicas y privadas, donde más de 25.000 niños y adolescentes disfrutaron de esta increíble experiencia cultural. 6.000 personas por día visitaron la feria, pudiendo disfrutar de charlas, presentaciones, talleres y stands de libros, reafirmando la importancia de este evento en nuestra ciudad. Contamos con la participación de más de 150 expositores y 8 editoriales de Buenos Aires. Se realizaron más de 70 presentaciones de libros, con la presencia de grandes autores y más de 500 actividades. Contamos con más de 80 actividades para las infancias, con estaciones de juego permanentes. También ofrecimos más de 30 capacitaciones para docentes, bibliotecarios y profesionales de la salud. Sin olvidar las charlas, seminarios, conversatorios y café literario. Este año, la Feria del Libro se superó una vez más, ofreciendo lo mejor del mundo literario, artístico y cultural en Comodoro Rivadavia. Gracias por ser parte de esta experiencia inolvidable. Nos vemos el próximo año.